¿Por qué usted estudió trabajo social? ¿Cómo llega el trabajo social? Bueno, fue algo interesante. Yo quería estudiar medicina. Pero en el año en que yo salía y tenía que entrar a la universidad, usted sabe la época en que yo viví, mi mamá no accedió a que me fuera a México, porque todavía apenas iba a empezar aquí la escuela. Entonces, como mi idea era de ayudar, de colaborar con la gente, entonces dije, no, bueno, ¿cuál es la carrera que más se acerca a lo que yo quiero? Entonces, empecé a buscar y me gustó trabajo social. Así es que por ahí fue donde empezó esta ruta larga y difícil, a veces. ¿Y eso en qué año fue? En el año 59 hice yo estudios generales, en el 60. Entonces, te tocó estar muy cerca de figuras como el padre Herrera. Ah, sí, claro, padre Herrera, padre Núñez, que no me querían, pero bueno. ¿Por qué no te querían? No, qué sé, porque no querían las mujeres. Pero era una profesión muy femenina, ¿no? Muy feminizada. ¿Y ya para aquel entonces? Sí, muy pocos compañeros tuve realmente. Estaba Tito Quiroz, que empezó primero, que yo creo. Después está, ¿quién más? Ay, no me acuerdo. Qué difícil, ¿no? Y esos años de trabajo social, finales de los 50, principios de los 60, ¿cómo lo sentiste? ¿Fueron años con alguna convulsión académica, con algún momento interesante? Yo diría que eran unos añitos un poco pasivos, pero era un grupo de estudiantes, éramos como muy inquietas. Y entonces empezábamos nosotros a estudiar más y a buscar mayor información. Por ejemplo, yo era una enorme lectora, me encantaba. Entonces yo tenía todos los libros de trabajo social que había, que llegaban en esa época, ¿verdad? Todos los tenía. Y en eso, pues, papi me ayudaba mucho, porque yo en principio no trabajaba. Ya en el 61 sí empecé a trabajar. Pero sí, yo pienso que ahí empezó, tal vez, a moverse un poco lo que podría llegar a ser el trabajador social, el trabajo social después. Me imagino, porque era gente inquieta, estaba Rosa Marta, estaba Dialá, una muchacha Chacón, Flora Chacón, creo que nunca más la volvió a ver, por cierto. Y era un grupo bastante inquieto, en realidad. A ustedes les toca un momento interesante, me parece, que es justamente cuando América Latina comienza a cambiar y por ahí también va apareciendo la reconceptualización. Pero recuerdo que una oportunidad, Rosa María me decía, que ustedes se han imaginado un trabajo social que comenzaba a romper con lo más tradicional, inclusive antes de que llegara la reconceptualización. Es cierto, porque nosotros habíamos empezado a revisar los planes de estudio y a ver que, como éramos un grupo, en realidad no fue una sola persona, sino un grupo. Yo no sé si así lo comentaría Rosa, pero éramos un grupo, Rosa María, Rosa Marta, e inclusive, como queríamos hacer cambios, fue cuando quisimos sacar de la dirección de la escuela el padre Luis. Lamentablemente, todo el mundo lo quería muchísimo, era una excelente persona, sabía mucho, pero era bastante pasivo, ¿verdad? ¿El padre Luis o el padre? El padre Herrera, qué pena, sí, el padre Herrera, claro. Y entonces, de ahí fue donde a mí un día me dijo el padre que, ¿por qué era que yo no lo quería? Y le dijo, no padre, si yo te lo quiero mucho, sí, pero está impulsando a Rosa María. Y le digo, sí, porque nosotros queremos hacer cambios en la escuela. Y después de eso, recién nombrada a Rosa María, directora de la escuela, hubo un primer seminario en el año 71, donde participamos varios de nosotros. Y bueno, ahí yo salí tesorera de la Asociación Latinoamericana de Escuelas. Y entonces ahí empecé a trabajar en las dos cosas, ¿verdad? Nos veníamos con muchas ilusiones, con muchas ganas de hacer cambios en la escuela, que esas inquietudes que nosotros teníamos se podían realmente hacer efectivas. Y bueno, en eso estuvimos trabajando, nos juntábamos a sesiones especiales de trabajo y fuimos modelando, digamos, lo que pudo llegar a ser posteriormente el nuevo plan de estudios de la escuela. No fue una cosa rápida ni fácil, ¿verdad? Porque estábamos chocando con estructuras muy establecidas, en primer lugar. Y en segundo lugar, también ahí fueron los años que se vino el grupo de chilenos y esta gente, que entonces querían más bien abocarse a una cuestión como más de izquierda, demasiado de izquierda. Y entonces teníamos que establecer un verdadero equilibrio, ¿verdad? Y nosotros leíamos a Marx, nosotros leíamos a todo mundo porque queríamos saber y sacar adelante la escuela, pero con limitaciones de que no se nos fuera de las manos, ¿verdad? Y tuvimos con eso muchos problemas. Y hubo un grupo de las estudiantes, sobre todo, que Teresita Quiroz les fue marcando el camino, pero nosotros logramos enderezarlo y sacar adelante el plan de estudios de talleres. Y es de los nuevamente 61 que me decís que comenzás a trabajar. Comienzas a trabajar en trabajo social. Sí. Pero estabas recién comenzando, ¿verdad? Yo empecé en el 60 en la escuela y empecé a trabajar en el 61, ya casi a finales, como en octubre del 61. Y ese mismo año me casé además, además. Entonces empecé a trabajar en el hospital San Juan de Dios. Ahí trabajaba en la parquera pediatría. Fue muy interesante porque ahí fue donde yo encontré muchos tropiezos con las colegas ya a punto de graduarse o graduadas, porque tenían una visión muy limitada, digamos, en cuanto al papel profesional, básicamente. Yo recuerdo que un día, al nombrarnos en pediatría, yo tenía que ir a hacer visitas y ver cómo estaban los niños y cómo hablábamos con los padres para saber todo lo que hace un trabajador social en una institución hospitalaria. Y resulta que una compañera me dijo, vea Flor Isabel, usted no se meta a hablar con los médicos. ¿Cómo que no? No dice, porque la van a regañar. Le van a decir que usted no es profesional. Le digo, lo siento. Mi trabajo no es de bajarle la cabeza a nadie. En efecto, yo tuve muchas peleas y muy fuertes. Pero tratando de darle un estatus real a la profesión. Y eso fue mientras estuve en el hospital San Juan de Dios y cuando me fui para el hospital de niños con Flor Isaborio. ¿Ah, con Flor Isaborio? Sí, ella quedó de jefe y yo de supervisora. Ahí trabajamos, yo empecé ahí como en el 63, creo 65, hasta el 68 que yo renuncié para irme a la universidad. ¿Cómo es ese santo la universidad? ¿Qué pasa ahí? Ahí resulta que la escuela nos pidió que fuéramos profesores de práctica de honor. Entonces, ahí estuve colaborando, me mandaban estudiantes al hospital y hacíamos de supervisión. No hacíamos de supervisoras, hacíamos de supervisión. Y entonces, yo me imagino que el hecho de que uno estuvo dispuesto por un lado, pero no me nombraron porque era Flor Isabel Ramírez ni porque había colaborado, sino que hubo un concurso con entrevistas y toda la cuestión. Y en el concurso, pues, salimos varias. Salió Rosa Marta, salí yo, creo que Tito también. No, no recuerdo. Sí. Sí son las que tengo más presentes. O sea, aún así, con los problemas que tuviste con el padre Herrera, con los enfrentamientos, dejaste una muy buena imagen en la escuela, como para que te llamaran para ser docente. No, es que eso fue después. Ah, fue después. Sí. Ah. La cuestión con el padre fue mucho después, porque eso fue en el 61, lo de Rosa María fue casi en los 70. Yo llegué en el 68 a la escuela, entonces fue posterior a eso. Ah, fue posterior. Sí, sí, sí. No, además no era mala estudiante ni, y después, como era inquieta, era joven y de ahí uno está hábido de conocimientos y de hacer cosas, sobre todo para los demás, ¿verdad? Yo tuve experiencias muy lindas en trabajo social en el Hospital San Juan de Dios y en el de niños también, por supuesto. De ese evento que usted me decía, ahora es del 71, yo creo que tenía una fotografía, y eso fue en la Catalina, ¿verdad? No, en el 71 fue en Quito, Ecuador. En Quito, Ecuador. Ah, ok, ok. Sí. En la Catalina, no, no fue en la Catalina tampoco, fue en... Hay un centro de estudios centroamericanos en Coronado. Ajá. Ahí fue donde fue el seminario del 74. Ah, de hecho. A raíz de que yo estaba en la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Escuelas, me tocó organizar, perdón, me tocó organizar ese seminario aquí, que fue un seminario con dos intenciones, con dos objetivos fundamentales. Uno, el de la Asociación de Escuelas para Revisión de Planes de Estudio, cómo nos estaba yendo, etcétera, etcétera. Y la otro era, estábamos trabajando para la creación del Centro Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social. Yo soy parte de los que trabajamos para su creación, soy... Ah, la fundadora. La fundadora, sí. A mí me ha tocado fundar eso en Chengrupo, ¿verdad? No, porque fuera yo... Y el Colegio de Trabajadores Sociales como Rosa María, ¿verdad? También. Sí, sí. Que fuimos fundadores, así es que nos chinean mucho en el colegio. Que es un aspecto que también yo quería como destacar en el sentido que, bueno, ya hoy en día no existe a la AIDS, sino lo que hiciste es a la AIDS. Tuvimos que cambiarla con los problemas económicos que tenía. Porque debía plata. Comenzó a irse para atrás, para atrás, problemas de plata. Yo sé, pero hubo problemas de plata con el Centro Latinoamericano de Escuelas, pero quedaba, por lo menos a mí, me hubiera dado la cuenta. Sí. Gracias a Dios que esa parte no la tocamos, nosotros trabajamos, pero sin tocar nada de dinero. Sobre ese tema, yo tengo por algo una fotografía muy interesante donde veo al Padre Herrera en un evento internacional como representante y sabía también, digamos, de su participación en esta clase de articulación latinoamericana. Bueno, desde su punto de vista, ¿qué le dejó usted esa participación en la articulación latinoamericana para ese trabajo social costarricense? Bueno, yo pienso que, primero que nada, las inquietudes, ¿verdad? La inquietud de ir superando lo que nosotros creíamos o lo que yo creía que estaba limitado, que había que buscar mejores estudiantes. De hecho, hacíamos todas aquellas famosas entrevistas y todo para buscar mejores estudiantes, para que el plan de estudio fuera mejor, por supuesto, porque ya hubo ese tipo de relación muy permanente entre las escuelas latinoamericanas y nosotros. Eso ayudó, yo pienso que eso nos fue de gran utilidad. ¿Cómo hacían para comunicarse? Porque en aquella época no tenían internet. Ah, no, para nada. Eso no. Bueno, a mí me tocó viajar mucho a Perú, porque ahí estaba el centro latinoamericano, ¿verdad? Entonces, trabajábamos ahí y a veces podíamos hacer alguna reunión de la asociación, porque había mucha gente del sur en la asociación, excepto, creo que Carmen Ramos de Salvador y yo. El resto eran de América del Sur. Entonces, se lograba que fuéramos todas y nos reuniéramos como a la vez. Así es que esa era una manera de reunirnos y por carta, ¿verdad? O llamadas telefónicas cuando hubiese algo muy urgente, ¿verdad? Porque yo como tesorera cobraba todo por carta. Que era tremendo, pero siempre estuvo el día la tesorería. Sí. Siempre, siempre. Bueno, comentarle que Costa Rica, yo creo, o ustedes nos han inspirado justamente a mantener ese nivel de articulación latinoamericana. No la hemos perdido. No, qué bueno. Costa Rica tuvo desde el 2009 al 2012 la presidencia de la AIDS, fue Lorena, y un grupito que la acompañamos. Y seguimos muy activos, por toda América tiene ahí, con redes, informes. Sí, eso es muy fácil, es mucho más fácil. Mucho más fácil. Sin duda. Pero increíblemente, es mucho más fácil, pero con una respuesta, creo yo, menor. Y ustedes en aquella época, pura carta, posiblemente, o llamada, y creo que con una nivel de... Yo no sé, este... Si yo siento que el trabajador social no es el mismo de hace un tiempo, que hay menos, ¿qué te digo? Disposición o claridad en lo que se tiene que hacer. Aún cuando yo he visto que se han hecho cosas muy interesantes dentro del trabajo social, no solo aquí, sino en América Latina también. Yo todavía conservo algunas amistades que nos conversamos, pero sobre todo con un chileno que él ya no está en trabajo social, está en el mundo empresarial, y qué sé yo. Pero siempre estamos en contacto, siempre, siempre. Así es que yo sí creo que hace falta un poco de mística en alguna gente. No sé cómo lo ves vos desde tu perspectiva, pero yo siento eso. A lo mejor estoy equivocada. De no, es que hay tantas expresiones y formas de ser dentro de la profesión, ¿verdad? Que alguna gente sí, me parece a mí que asume con plena convicción esa direccionalidad, y otra gente no, otra gente lo suele relegar un poco más, ¿verdad? O sea, no todos son tan iguales ahí. Florín, y usted siendo estudiante, ya no tan política como lo es hoy en día. Vieras que no tanto. Yo empecé en política muy jovencilla, como de 15 o 16 años, porque papá era muy político. Él le encantaba, y entonces yo lo seguí muchísimo en sus campañas. Inclusive en la campaña de don Jorge Rossi yo trabajé mucho. Pero hubo un gran espacio en mi vida estudiando, porque yo una vez que entré al trabajo social, rápidamente empecé a trabajar. Y rápidamente todavía más me casé. Y rápidamente tuve hijos, ¿verdad? Usted lo edita, es como... No sé si, no sé si. No, por si acaso. Entonces, tuve que aislarme un poco de mi actividad política, realmente. Después, estando con mis hijos y todavía chiquillos y jovencitos, pues yo colaboraba con el partido siempre de una u otra manera, pero muy sin participar activamente. La actividad mía activa fue a partir del año 83, 84, por ahí, con la campaña de Don Oscar Arias, la primera. Ahí fue donde empezó mi vida activa, que yo me vine a vivir aquí a este barrio. No vivía aquí en esta casa, pero sí a este barrio, y entonces empaté con María Luisa, que siempre decía que yo era muy activa. Porque las campañas de elecciones universitarias sí participé activamente, eso sí. Pero ella empezó a lanzar el rumor aquí, y rápidamente me contactaron, y entonces empecé a participar. Y ya después de que me pensioné, ni le cuento. Es como suelta. No tenía marros de ninguna clase. Flori, cuando la invitan a usted a ingresar a la escuela, ¿cómo se siente? Ah, muy contenta, feliz, porque yo sabía que desde dentro se pueden hacer más cosas que desde afuera, ¿verdad? Entonces a mí me encantó. Y éramos un equipo bonito, de trabajo, de disposición, de inquietudes que se iban entrelazando para sacar adelante la escuela, que era lo que todos queríamos. ¿Entrás como una docente raza, o inmediatamente te toca, digamos, tomar algunos puestos en la escuela? No, yo empecé como insultora nada más, sí, sí. ¿Tiempo completo? No, medio tiempo, medio tiempo. Que ganaba lo mismo con medio tiempo que luego ganaba tiempo completo en el hospital, que eran 500 colones. ¿Qué épocas? ¿Vio? Sí. Entonces ya después, siempre duré durante mucho tiempo con medio tiempo, porque después que alcanzaba mi tener hijo rápidamente, pues yo necesitaba estar más en la casa, ¿verdad? Por eso, esas son las chavas que a uno le pone en la vida, que no son chavas que a uno le duelen, ni mucho menos, ¿verdad? Que le gustan, porque son los hijos y que van creciendo y todo, esa parte bonita. Pero, ¿entendés? No puedes ser la misma sin pensionada, con los hijos casados. Es otra cosa. Sí. Cuando ya te toca el tiempo completo en la universidad, o sea, más posibilidades para dedicarse a más cosas, para pensar más. ¿Cómo te encontraste esa escuela con respecto a la época en que eras estudiante? Es que, cuando era estudiante, pues había muchas más deficiencias, diría yo, porque había profesores muy liganitos, como diría un yerno que tuve. O sea, que vos ibas a la clase y si no te dedicabas a estudiar por fuera, no aprendías. Y entonces, por eso es que yo me llené de libros, ¿verdad? Que al final todos los mandé para la escuela, en una época de caón enorme. Porque, deje, hay que aprender. Y si uno quiere actuar bien profesionalmente, tiene que saber. Y eso fue lo que tratamos de hacer. Yo empecé como instructora cuando logramos la... Para la elección de Rosa María yo no podía votar porque era instructora. Entonces, correr para que, presentando, ¿cómo se dice?, documentos para que me los aprobara en la carrera universitaria, en la carrera docente, para poder pasar de categoría y poder votar. Porque a mí el padre de Nuñez llegué y me dice, ay, pero él sabe, pero usted no puede votar. Es entre las cosas que me dijo, ¿verdad? Eso mejor sacarlo. Pero, este, entonces yo no me había dado cuenta. Ya, usted sabe correr. Yo tenía ya algunas cosas adelantadas y, bueno, logré que tenía un amigo en carrera docente y le dije, mira, me urge. Y sí me ayudó. Bueno, todos, porque había, solo uno no hace verano, una golondrina no hace verano. Me fue bien y me incorporé a, con profesor, no, a junto, asociado, no a junto. Y ahí sí pude votar. Ya se, podía votar, bueno, yo creo que también podía ser electa, ¿verdad? Y también fui subdirectora de Rosa María en ese momento. Primero empecé con, o con subdirectora y después con Acción Social. Acción Social. Sí. Y después estuve con docencia también en la época de Rosa María. Acción Social, estamos hablando de 73, 74, tal vez, o un poquito más antes. Es que no me, no, como por ahí. Por ahí. Sí, 73, 74. O sea, quizás después del Congreso Militario. Sí, después del Congreso yo creo que sí. Ahí me interesa mucho yo por el NED Acción Social casi durante ocho años. Sí, yo recuerdo. Bueno, desconocía su papel ahí. Porque fue muy, fue la creación, más bien la organización. Sí. Entonces es más difícil, por poco tiempo. Claro. Porque después me pasé y siguió Sonia Aguilar. Ajá. Yo pasé a docencia. A docencia. ¿Y cómo, cómo imagina usted en ese momento la Acción Social o ante qué reto se enfrentó? Qué difícil, porque como te decía, cuando me llamaste por teléfono hay cosas que ya yo realmente no recuerdo. Ajá. Pero la idea nuestra siempre fue como un objetivo de lograr sacar la escuela hacia afuera, a las comunidades, para el desarrollo de las comunidades, no quedarnos ahí metidos, ¿verdad? Porque nada logramos. Hasta ahí recuerdo. Hasta ahí recuerdo. Sí. Este fue muy poco tiempo también. Porque fue esa primera etapa, ¿verdad? Ajá. Que se debe haber creado objetivos de la sección, etcétera, ¿verdad? Que yo estaba más o menos por donde vos estabas, ahorita no recuerdo por ahí estaba. En la sala donde pusieron los ex directores, por ahí. Ah, bueno, sí. No, lo que pasa es que ahora ya cambiaron de edificio. Ya cambiaron de edificio, sí. Ahora estamos en un monstruo ahí. Lindísimo. Pero siempre ahí se habla con la fotografía de ustedes. Ah, ¿sí? Sí. ¿A dónde está? ¿En el edificio nuevo? ¿Están en la Ciudad de la Investigación? Sí, en la Investigación, exactamente. Ahí es donde... Ah, no, es en la Escuela de Educación. De Educación, exactamente. Sí. Rosa María, bueno, usted me comenta que también fue subdirectora de... Eh, Rosa María. Qué barbaridad. Usted me comenta que fue subdirectora de Rosa María. Sí. Por lo tanto, usted también le tocó convencer a aquella bronca famosa que hubo en esa época. Donde también se pedía la renuncia de... De las doce. De las doce. Ah, fue de las doce. Sí. La más fuerte fue la de Rosa María. Cuando en una asamblea de escuela, este, paz descanse, formoso, pidió la renuncia de... Y él dijo, yo vengo, yo soy el decano, yo voy a dirigir la asamblea. Bueno, perfecto, ¿verdad? Y él era el decano. Y cuando empezó a hablar y que vengo a pedir la renuncia de Rosa María, le dije, no, un momentico. No me acuerdo cómo se llamaba. Formoso. Manuel. ¿Ah? Manuel Formoso. Manuel. Le digo, un momentico, Manuel. Él me dice, ¿qué, Flor Isabel? Le digo, yo por hace poco boté esas... esas... eran casete. Ajá. Y entonces, un momentico, le digo, si usted empieza con eso, yo voy a dirigir la asamblea. Porque Rosa la había hecho a un lado, ¿verdad? Como directora. Entonces, Rosa María, como usted va a ir en contra de ella, yo voy a dirigir la asamblea. Entonces, ahí fue que nos plantamos realmente, nos planteamos, plantamos los adictos a Rosa María o los que creíamos en ella, porque siempre creímos en ella, ¿verdad? Y entonces, le salió con Raón, chame las piernas, yo creo. Y tampoco lo pongamos. Te lo ponen decentemente. A usted no le toca a nadie así, como yo, de loquilla. No, si vayas, claro. Sí. Bueno. Inclusive, en una entrevista que yo hacía, hablaba con Lorena Molina, y Lorena Molina me decía en Marcos, tuvimos la gozadía, nosotros como estudiantes, de pedirle la renuncia a Rosa María. Así lo voy ahora. Exacto. Después se arrepintieron, y bien que se arrepintieron, cuando se dieron cuenta lo que significaba ser director de escuela. Bueno, no vayamos tan atrás. Cuando yo participé para la dirección de la escuela, todo el grupo que acompañaba a Lorena se levantaron y se fueron. Porque no querían votar por mí, por supuesto. Ellos querían votar por Lorena en ese momento. Entonces, como vieron que la cosa no ha estado, o creo que ya se había votado, se levantaron y se fueron. Y de hecho, nosotros pensábamos que iba a haber mucho problema en esa asamblea, que habíamos hablado con el tribunal, y yo les dije, mire, a mí me preocupa mucho que nosotros salgamos como un domingo 7 con mi escuela. En realidad, yo creo que estamos entre colegas y no debiera darse una situación que dé pie a un escándalo. Entonces, los del tribunal iban dos, siempre iba uno. Esas veces iban dos o tres, no sé, no me acuerdo. Pero aún así se levantaron y se fueron. Y yo gané con más de la mitad, por supuesto. Que ellos no llegaban al número, ¿verdad? Esos momentos creo yo que reflejan tensiones en los proyectos que hay en Cuba, en la escuela, ¿verdad? Mucho, hubo momentos muy difíciles porque en realidad hubo momentos en que nos pusieran en contra de todos los estudiantes. Y fue difícil, fue difícil. Lo que pasa es que sí creo que Rosa María y todos nos paramos en seco, ¿verdad? Para decir, bueno, ¿qué es lo que ustedes pretenden? De hecho, a mí me pidieron la renuncia en una asamblea de estudiantes porque me convocaron a la asamblea de estudiantes. Y yo fui. Todo el mundo me decía, ¿cómo se te ocurre que vas a ir ese nido de víboras? Y yo, no, yo voy porque si me están convocando yo voy a ir. Y era para eso. Y les dije, no. A mí me eligió la asamblea de escuela y la asamblea de escuela me destituye si quiere. Pero sí estaba muy asustada. Una de las asambleas donde yo vi más estudiantes que nunca. ¿Será que se me multiplicaron? Pero no sé. Sí, pero fue muy duro. Y a Gloria Abraham y a mí, nos estaban sacando a Gloria porque era la presidenta de los estudiantes de la asociación y ella votó por mí. Entonces le hicieron trifúlicas. Gloria en la que hace poco estuvo en un cargo en gobierno de la Bachinchilla. Sí, fue ministra de Agricultura. Ministra de Agricultura. Sí, ella es muy capaz, muy muy capaz. Una muchacha muy capaz. Siempre sigo también en comunicación con ella. Vivo en México. ¿Esas tensiones impactan en algún momento el desarrollo curricular? Yo creo que no. Yo creo que no. Las que más pudieran haber impactado en eso fue la tensión más bien con los chilenos. Eso sí. Sí, porque ellos no querían aceptar cosas que eran profesores invitados. Bueno, ellos vinieron con una mano adelante y otra atrás porque esa es la verdad. Pobrecitos. A mí todavía, con el que yo me comunico, me decía Florisabel, llegaba a la escuela y le digo, no, si ya se llenó de chilenos, uno más me mata. Y Rosa María se portó súper bien con ellos, súper bien con Rosa María. Era la que les llevaba el diario todas las semanas. Yo no. Ahí sí que no me agarraron a mí. Pero Rosa se portó súper bien. Sonia Aguilar. Ellas dos fueron increíbles en eso. Pero yo no. Yo los recibí muy bien, etcétera. Y cuando yo sentí que ellos nos habían dado nada, nos habían traicionado. Eso fue lo que yo sentí. Y no sé si los demás lo habrán sentido así, pero yo sí. No sé qué te habrán dicho, si esa época la tocaron o no, pero sí. La he conocido como de cerca, ¿verdad? Lo que sí, pues uno llega también como a interpretaciones, también como muy personales, ¿verdad? Digamos, de cómo impactó la escuela, en lo positivo, en lo negativo. No, por ejemplo, hubo cosas positivas porque tanto Diego como Teresita eran buenos. De eso no me cabe duda, ¿verdad? Desde ese punto de vista como docentes, muy bien. Pero en la otra parte empezaron a poner en contra a toda la gente, ¿verdad? Pero bueno, salimos ganando, yo creo. Yo creo que sí. Sí. Y logramos los objetivos que pretendíamos, ¿verdad? Que después, no sé, porque dicen que ha habido cambios y ya yo totalmente out del asunto. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que si una cosa ustedes nos enseñaron era que nada fuera definitivo, ¿verdad? Exactamente, o sea, en la escuela nunca era definitivo, siempre hay cambios constantes, ¿verdad? Inclusive los textos que ustedes escribieron, creo que, no me acuerdo si fue usted o fue Florin Saborío que escribiera sobre dialéctica, que hay textos que están en la página de la escuela y siempre van a esa elección, en movimiento, en cambio constante. Sí, creo que ese, me parece que hubo una dialéctica que escribimos Marta, Odio y yo. Ajá. Yo creo. Sí. Yo no me acuerdo de nada. Ahí está en la página colgada. Ah, ¿de veras? Sí, sí, hay varios textos. Yo también gusto conocerlo a usted, casi que al final de los ochenta, cuando él fue en la escuela en el ochenta y ocho, ya usted era directora. Ya era directora, yo salí en el noventa. ¿En noventa? Sí. 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 Antes de la dirección como tal, ¿le tocó subir otros puestos en la escuela, digamos como puestos claves o en la misma universidad? Bueno, mire, en realidad, más bien como subdirectora de Luis Alberto Valverde. Y también tuve docencia con Luis Alberto y esas cosas que me gustaban mucho porque era cuestión de trabajar y organizar y esa parte para mí fue muy interesante. donde aprende uno mucho porque tienes que estar estudiando y revisando textos y de uno y otro y diciendo, uy, este no, este es un comunista de primera marca. Y así, pero sí, es una labor muy interesante realmente. Porque lo que es ir poniendo al día los conocimientos no solo de uno, sino también de los estudiantes, vale la pena. Claro. Y esa gestión tuya como directora, ¿cómo la sintió? Esa gestión mía, yo la olvidé. ¿La olvidó? Ah, sí, porque a mí se me tiraron encima todas las muchachas jóvenes, Lorena, Emilia. Fue muy duro para mí. Yo saqué adelante la parte de la escuela a pesar de… porque yo no creo que se haya… se hizo cosas, pero si me preguntas que no, porque yo lo quise borrar totalmente. Porque sí, yo me sentí muy, muy acusiada por… por la gente, porque como ellas no estaban de acuerdo con que yo estuviera ahí. Fue muy duro, fue muy duro. Pero yo nunca guardo rencor, gracias a Dios. A todas las tengo mucho cariño, a Lorena, a Emilia, a todas ellas. A Nidia. Bueno, Nidia no estaba en esa… Carmen María Romero, que en paz descansen. Que era una mujer muy inteligente. Pero no era tanto de ese grupo. Ella era más bien hacia nosotros, porque ella no era tan de izquierda como ese otro grupo. Sí, sí. Yo recuerdo que José de Toca había un periodo también conflictivo… Seguro. Creo que en el 90, me parece, justamente cuando Rodolfo Calderón Furnier intenta privatizar la universidad. Ah, sí. Sí. Y a José de Toca también estar en ese proceso junto con… con toda la academia. Con toda la escuela, con toda la universidad. Sí. Sí, eso sí, eso sí participamos. Pero ya te digo que hay… hay lagunas, hay lagunas y posiblemente son lagunas que una misma se crea. Claro. Pero sí, sí. Sí salí dentro de todo satisfecha de lo que yo hice. Yo… yo gozaba porque… cuando… yo dije yo ahora, siendo directora, tengo posibilidades de sacar este… un trabajo que ya lo tenía prácticamente listo para… pasar a catedrática. Ajá. Como todos. Porque todos los compañeros hicieron catedráticos siendo directores de escuela. Y yo entré con esa idea. Jamás… si yo le dedicaba a la escuela lo que yo le dediqué, jamás podía sentarme a hacer nada que me… beneficiar a mí. Ajá. Si es todo, ¿no? Si es… ahí es donde se hacen las… las… la última categoría. Definitivamente. Yo no te voy. No, no. Sí. Si uno quería… yo me encontré con problemas administrativos muy serios. Que eso fue una de las cosas… yo tenía gente que estaba nombrada tiempo y medio y ese medio tiempo se lo daban a otra persona. Usted no tiene idea. Cosas… que mejor no… eso sí lo recuerdo porque me costó mucho. Ajá. Y había gente nombrada y que nunca aparecía en la escuela. Que eran… nada más recibían el salario. Muchas cosas de esas me tocó. Entonces, para mí fue muy fuerte. Cosa que no se había dado nunca antes. Pero yo… esa era la parte que yo tenía que ordenar. Tuve problemas también con… 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 los tiempos completos porque resulta que… había tiempos que… yo me imagino que todavía funcionará así. Y es que… uno no… no nombra en… puestos de… en propiedad a toda la gente. Porque a veces hay… dependiendo de esos cambios y esas… este… hay que nombrar a… a… personas por un trimestre, un cuatrimestre, un cuatrimestre, un cuatrimestre. Un trimestre digo yo un semestre. Es que ya… ya yo oigo lo de los nietos. Y entonces digo yo, caramba, este… eso no puede ser así. Y entonces yo… recibo una carta de la vicerrectora de docencia, doña Elizabeth Odio, diciéndome que perdía como cinco tiempos completos porque no estaban asignados. Mire, yo ese día me puse tan brava, conociendo ella… porque ella conocía… ella estaba muy peleada conmigo. Conociendo ella el… el manejo de la escuela porque lo conocía por Marta. Me mandé esa carta y entonces, mire, me puse esa carta que yo dije, ay no, qué barbaridad, esto no es de… de profesionales y menos de universitarios. Cogí las hojas porque eran… las cogí, las metí en la gaveta y me vine para la casa. Aquí me senté a reflexionar, de verdad, y dije yo no le puedo contestar de esa manera a ella porque todo el mundo furioso en la escuela, verdad. Y yo no, yo dije no, yo no voy a hacer lo mismo que ella me está haciendo. Mire, me senté esa madrugada, porque yo soy de madrugada, o era de madrugada, ahora no, pero me senté en la madrugada y hice… saqué documentos y cosas, o me llevé… desde la escuela me los había llevado y los saqué ahí, me puse a trabajar y entonces di toda la explicación de por qué no podían quitarnos esos tiempos completos. De hecho, para que ella, al día siguiente o los dos días de recibir mi comunicación, que era como de este vuelo, me dijo, este, queda sin efecto el oficio numeral. Y eso, si no los hubiéramos perdido en ese momento. Por eso había mucho problema, mucha incertidumbre en esos momentos, porque también yo no era del grupo del rector, porque tampoco era del grupo del rector, ¿verdad? Y eso también, yo no lo… no creía en él. Si creían, pues, en Janina, no sé cómo hubiera sido, ella era muy organizada, muy ordenada… Del Vecchio. Del Vecchio, sí. Hubiera sido una excelente rectora, me parece a mí, porque fue muy buena, este, vicerrector de docencia. Bueno, todas esas cosas pasaban y lo peor para mí fue encontrarme esas anomalías que le decía al principio, ¿cómo la resuelvo? Y cómo resolvía, era, por ejemplo, había una profesora que dejaba, se iba de viaje y dejaba a alguien y yo no me enteraba. Cuando me entero y llega un estudiante me dice, no sé si lo había hecho en los años anteriores, no lo sé, me imagino que sí. Cuando llega un estudiante me dice, profesora, ¿cuándo viene fulanita de tal? Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, es que ella dijo que se iba por quince días. Le digo, no tengo la menor idea, usted sabe la vergüenza que yo pasé, y esto no me pasa a mí otra vez. Claro, cuando yo, cuando esa compañera llegó, yo le di una carta lista, que esas situaciones no se podían dar en la escuela, porque no podía… Ella dejaba a alguien sustituyéndolo, pero ni siquiera informaba a la directora, ¿verdad? O el subdirector cualquiera, a quien fuera, hasta la asistente administrativa le hubiera aceptado. Pero nada, entonces le mandé una carta que la segunda vez que lo hiciera, yo tenía derecho a despedirlo. Claro, se me vino a la oficina y me dijo, pero Flor Isabel, usted me conoce a mí. Le digo, sí, pero esto no se puede tolerar, porque si usted lo hace, lo hacen otros. Y que gente que no es responsable… ella era mi responsable. Gente que no es responsable y se van a Las Vegas o a donde quieran, a Cancún. ¿Y qué? No, no puede ser. Hubo mucha cosa de esa, que entonces me quitó mucho tiempo también. Pues yo quería dejar todo en orden, ¿verdad? Por lo menos en orden. Sí. Sí, sí hubo cambios, sí hubo arreglos, sí hubo… Parece que en ese entonces ya Rosa María se jubiló, ya se fue, que era un apoyo muy importante. Rosa Marta también empezaba ya a ver si se pensionaba. Y ya la gente en plan de pensión, no es lo mismo. Pero bueno, hay gente muy inquieta también. Hay entre los nuevos, pero bueno, como estaba en contra de mí, era muy difícil. Ay, sí. Flor Isabel, te vas haciendo ya como una pregunta de cierre o balance. Después de tantas décadas de trabajo social, ¿le alcanza o no alcanza el trabajo social a usted? ¿Qué le deja el trabajo social a usted como por Isabel Ramírez? Ah, yo sigo haciendo acciones de trabajo social. Todavía. Mire, que consigue en casa, que me llaman. Ayer eran todos, mis hijas me dicen, de mi mamá, pero usted no fue que se pensionó. Después de eso, yo me fui a ayudar en… ¿Cómo se llama esto? En la Pastoral Social de Lourdes, porque necesitaba una trabajadora social ad honorem. Entonces yo me fui a trabajar. Ahí trabajé como año y medio. Pero ya mi relación con los curas ahí no fue lo mejor. Y yo siempre he sido de las que me sacudo. Espero que me digan y yo bajo la cabeza. Entonces tuve un problemilla con el cura y decidí volver, de venirme para la casa. Pero aún así me quedaron montones de personas que siempre me buscaban, que siempre me llamaban y ya para que en una casa, que cómo le consigo un bono como esto. Así es que el trabajo social siempre está en uno. Yo siento que eso es una cosa que no se va, porque ya es como una actitud más que un conocimiento. No sé si esa es la que diría que le… Sí, sí, sí. Más bien se movió. Una pregunta que la pensé ahora con el que usted me estaba hablando y es con respecto al tema de su vinculación con el colegio. ¿La inteligencia también estuvo vinculada con la fundación del colegio? Sí, sí. Sí, fuimos 15 compañeras que hicimos todo para… íbamos a la asamblea legislativa. Teníamos un buen padrino, dos buenos padrinos en la asamblea, que era don Fernando Olio, el esposo de María Luis Cebolio y don Armando Arauz, que era un colega también, ¿verdad? Porque don Armando era colega y era abogado. Entonces, bueno, pero había que dar la pelea porque había que conquistar a los otros diputados porque eso tiene que pasar por X cantidad de votos para la elección. Así es que sí, ahí estuve. ¿Nunca estuve en la directiva? ¿O sí? Ah, sí, sí, cierto, sí estuve en la… Cuando Luis Fernando Mayorga fue presidente, él quiso que yo estuviera ahí, pero no me acuerdo ni en qué puesto. Ah. Sí, también. Sí. Y estuve también un tiempito en la… en el Tribunal de Ética, pero en ese entonces nadie quería hacer denuncias de nadie. Entonces, no tuve que hacer nada. No. No tuve trabajo. Pero sí. Sí, ya después de eso que va, la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Y uno tiene que establecer prioridades. Y yo tenía cuatro hijos y dos… y las chiquillas y ya… mis hijas eran… todos fueron muy deportistas, pero las hijas fueron más. Entonces, y a mí me gustaba mucho el voleibol, yo jugué voleibol también. Entonces, ellas eran voleibolistas, entonces yo siempre las acompañé. Sí. Siempre. Miren, yo anduve por todo el país con ellas. Yo las llevaba, yo las traía, porque no había… no había medios como para alquilar bucetas y esas cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, yo me llevaba las mías y si caían dos más, me llevaba otras dos de los equipos, ¿verdad? Sí. Y así. Esta es la vida muy… muy… y que me gustaba montones también. Porque… si no hubiera sido porque a mí me encantaba el voleibol, posiblemente no hubiera andado con ellas. Sí. Florizaba, le agradecer nuevamente el tiempito que nos regaló. Yo creo que es un aporte de lo más valioso para la contención. Tomar vacilona. Sí. No, en República Dominicana, yo gozaba porque mucha gente, era en un seminario de escuelas de trabajo social y cambiábamos en ese momento el reglamento de la asociación. Y entonces, cuando yo me di cuenta, las compañeras que eran parte de la comisión que nos tocaba el reglamento, todas se habían ido a la playa. Y yo hice los reglamentos. Los terminé. Salieron y se aprobaron porque esta mujer fue necia. Entonces, yo me quedé en mi habitación trabajando. Un montón. Resulta que hubo… ya yo era vicepresidenta de la asociación. Ajá. Y mucha gente quería que yo asumiera la presidencia, pero yo no tenía ya ganas, porque ya estaba muy cansada. Y la tesorera era una panameña. Una colega panameña de buenísima gente que nunca más volví a saber de ella después de esa oportunidad. ¿Cómo se llamaba? Es que no recuerdo. Es que no recuerdo. Sí, pero no recuerdo. Es muy linda gente, pero yo creo que ella está fuera de todo. Porque resulta que fue la que se loqueó. Y tuvieron que mandar llamar al marido y que se la llevaran. Y fue una situación. Entonces, como yo había quedado de… había sido tesorera, me indicaron a mí la tesorería en ese momento. Entonces, los argentinos, que son… con raras excepciones, son tan prepotentes, sobre todo los de Buenos Aires, los bonaerenses. Y los porteños son fatales. Entonces, se llamaba Jorge Rodríguez. Ese nombre no se me olvidó. Y resulta que él llegó a… y dijo, bueno, nosotros vamos a votar. Le digo, no, no puedes votar. ¿Tu escuela no puede votar? No, no, la escuela no puede votar. ¿Cómo que no? Así con él terminó. Todo fue buenísimo. Sí. Claro, yo me asusté. Y entonces, todavía estaba muy joven yo todavía. Y entonces, me dice, ¿por qué no? Pero así, de un modo porteño, pero eso es horrible. Y entonces le dije yo, ¿por qué ustedes no han pagado las gotas? Tan simple como eso. Es que yo voy a pagar. Y entonces, ¿por qué no me dijo que iba a pagar primero? Pero no pagó todo. Pero ustedes deben esto, esto y esto y esto. Entonces, porque eso sí quedó ahí el libro de la tesorería y con eso yo trabajé. Ajá. Porque yo siempre llevaba al día la tesorería. A mí nadie me debía. Cuando íbamos a una... Todo estaba en orden. Porque ellos sí eran ese en eso. Yo decía, ¿y cómo no es plata? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, viera la... Yo y me acuerdo que me dijo. Me gritó. Fue una cosa tan horrible que yo decía, Dios mío, ¿en dónde estoy? Estoy en el mercado, estoy yo. Sí, claro. Y llegó Biller. Me decía, ¿sí lo conocés? ¿Lo conociste? Biller. No, no lo conoció. No lo conoció. Bueno, yo estuve en Alemania con ellos también. Este... Y lo paró en seco, ¿verdad? Y le dice, usted a Florisabel no le grita. Bueno, la cuestión es que tuvo que pagar todo para poder votar, ¿verdad? Si no... Fue cuando quedó Boris Lima. Ah, Boris Lima. Sí, claro. Entonces... Pero así es que los argentinos son. Y el que no paga no votan, dije de una vez. Sí. Porque esa era una de las condiciones para poder votar. Y hoy día también. Sí, claro. Es que es lo lógico. No toda la vida había que... Eso era lógico. ¿Por qué? Sí. ¿De qué vive la asociación? Sí. De las escuelas. De las escuelas. De las escuelas. Y Floris, usted, digamos, cómo van sus primeros pasos con el tema de la articulación latinoamericana. Para mí es muy importante que estoy en esos cargos. Lo quisiera dejar de lado esa historia. Bueno, es que cuando los invitó esta señora, Luz Rodríguez, de Panamá, fuimos a ese seminario en el 71. En Ecuador. En Ecuador. Ahí empezó. Ahí empezó. Ahí empezó porque ahí me eligieron a mí de tesorera. Y entonces, después viene el seminario aquí en Costa Rica que me tocó organizar. Y había vinculación con todo el mundo, ¿verdad? Porque... No porque fuera una figura muy importante, sino que tenía que ver con todo el mundo. Porque yo tenía que cobrar además. Sí. Sí. Pero hubo muy buenas vinculaciones. Tuvimos muchos problemas en el 74 porque había, entre los chilenos, había de los dos bandos, ¿verdad? Ajá. Y entonces, este... Fue muy feo porque aquí había estado Lucho Araneda que había sido... Era el presidente. Sí. Fue muy feo. Sí. 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 Pero entonces ese era el grupo de izquierda, digamos, poniéndole un nombre que no sé hasta cuánto es real. Y un grupo totalmente de derecha. Bueno, en revés. Sí. De derecha, que eran unas señoras de la... de la escuela... Católica. Católica. Ajá. Dos personas muy inteligentes, porque te digo que eran gente muy inteligente, muy linda. Cuando yo estuve en Chile, estuve en la casa de una de ellas y realmente... Bueno, estuve paseando, no es que me quede en la casa de ellas porque yo procuro siempre quedarme en hotel. Ajá. Porque eso limita muchísimo. Claro. Están dependiendo de si te llevan o no te llevan. En cambio, en un hotel coge un taxi y se va. Ajá. Entonces, yo he sido muy independiente aunque no pareciera. Pero... Muy buena relación con esa gente que se quebró aquí. Sí. Se quebró en el 74 porque yo creía más, no de izquierda a lo radical, pero yo creía más en las posiciones de ese lado, ¿verdad? Ajá. Mucho se tuvo que retirar de ese día de ir a la asamblea. Ajá. Y me tocó a mí. Y fue durísima. Durísísima. Porque entonces se me vinieron encima de ellas dos y... y bueno... y yo tenía que también tomar partido, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y yo no podía tomar partido por el lado de ellos. Claro. Porque yo tampoco creía en ese retraso que estaban tratando de mantener, ¿verdad? Ajá. O el padre se las dejaba en la... Ajá. Ajá. Y en esa época usted era subdirectora. No. No. Docente en la asamblea. Ajá. No era nada. Era Florizada Ramírez, profesora y, además, instructora. Instructora. Sí. Claro. Entonces, claro, cuando yo fui ya en el 71, fuimos a... en el 73, fui a uno en Chile, que me tocó la parte dura de ya el último año de Allende, que era todo el desabastecimiento, que no había nada, no había... bueno, fue una cosa, que me enfermé, estuve en Chillán, que... que se organizó ahí el sentinario, y la comida la hacían, ay no, con carne de... con manteca y carnero, no sé qué. Bueno, me enfermé, hasta muérico, me tuvieron que llevar. Sí. Que nunca me había pasado. Sí. Nunca me volvió a pasar. Esa vez, en el 73. Después, en el 74, fue aquí. Ajá. Ay Dios, después, en el 77 fue en República Dominicana. Ay, qué barbaridad, cómo se les vieron las cosas. Que son muchos años. Sí. Muchos eventos. Sí. Sí. Yo fui en el 76 a Alemania, como fue Rosa María. Yo creo que Lorena fue también, no sé. Yo fui, uno va de cabo a un seminario de trabajo social latinoamericano y alemán. Un mes y pico. Que fue una experiencia muy linda, porque ellos son... Ellos son como más educación, como pedagogía social, que llaman ellos. Es otra cosa. Bueno, no otra cosa, pero... Sí. Ahí éramos 14 latinoamericanos y 14 alemanes. Ahí estuve. Después, en el 80, que fui yo a Alemania otra vez con otra beca, que hice una ponencia también. Algo sobre la mujer era. Y entonces estuvimos ahí. No, pero en Quito fue lo más simpático del mundo, porque el embajador de Costa Rica nos hizo una... un agasajo y qué sé yo. Sí, sí. Pero resulta que los puertorriqueños, que eran tremendos, ¿verdad? Empezaron a hacer escándalo y a hablar en contra del gobierno, porque era una dictadura que era lo que había en ese momento en Quito, en Ecuador. Y empezaron a hablar y entonces nos mandó a decir el embajador que no saliéramos de donde estábamos, que era un convento, porque nos iban a tomar presos como tomaron presos a todos los puertorriqueños. Por andar metiéndose en política interna del país. Claro. Entonces, Puerto Rico y Costa Rica, imagínate. Y entonces, bueno, un día dijo, no, nos vamos a quedar aquí. El día que sería. Y nos fuimos a caminar, ¿verdad? De conocer los barros esos de Ecuador, de Quito. En la ronda, yo qué sé. Entonces... Y en eso empiezan a bajar cortinas de metal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está pasando? Dijimos nosotros que ahí viene una manifestación y nosotros íbamos en Cuesta Río. Y va a correr, ¿verdad? Cuando nos decidimos a volver a ver para atrás eran Cuatro Gatos. Y lo que nos dio fue risa, ¿verdad? Ajá. Pero aún así, yo había comprado muchos libros porque yo siempre andaba en esa onda y yo le dije al padre que consiguiera plata para llevar libros para la escuela. Era un poco la idea de ampliar el que no tenía nada en la biblioteca, ¿verdad? Menos la Eugenia Fonseca. Sí. Y en la escuela no tenían libros prácticamente. Entonces, yo me dediqué a comprar libros porque siempre llevan esas actividades. Bueno, ¿sabes? Y entonces, claro que llevaba libros de Mao y el montón de libros. Los envolví en como dos paquetes y de una vez los mandé en mi correo. Ajá. De una vez, yo no lo sabía aprender si era plata que no era mía. Claro. Y los mandé. Ya se fueron. Cuando ya yo me quedé… ¡Ay! Nadie me quería acompañar al correo porque nadie quería… ¡Costa Roca! No, hombre. Y entonces, yo fui sola. Ajá. Y yo creo que fui sola. Y entonces, ya metí todos los libros y todo eso. Y me llegó aquí. Pero sí, porque ellos andaban detrás de los chicos y de los puertorriqueños, ¿verdad? Por haberse metido ellos en eso. Y vieras que cerraron la… Después de la… Hubo una de… Una… De… De bienestar social. Ajá. Que fue como que en el Palacio Legislativo, una cosa así. La gente que estaba… Esa es una historia que puede contar Sonia muy bien. Porque ella estaba ahí en ese lugar cuando empezaron a… A perseguir. Sonia. Sonia. Ajá, sí. Esa parte yo no la viví porque… Nosotros nos hayamos quedado en… Ahí. Pues el otro no. 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 Pero sí, son cosas que… Sí. Que son interesantes, que son dudas, que son de todo. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias!